Bueno, pues estamos en este momento, doctora, comentando que este barrido emocional, sobre todo la esencia que corresponde al corazón, al meridiano del corazón, por eso estamos relacionando. Primero el contenido, ¿qué es la autoestima baja? La doctora nos ha comentado algo al respecto. Bueno, pero ¿qué canal dentro de la medicina tradicional se afecta? El canal del corazón, pero no el corazón, sino el canal electromagnético donde hay energía, sangre y nervios. Todo esto, aquí hay nervios, hay sangre, hay venas, hay arterias y todo ello llega al corazón y esto provoca alteraciones, ya sea en exceso, como dice la medicina tradicional, o en vacío, los extremos son patológicos. Entonces, ¿qué se hace cuando este meridiano está en ese desequilibrio? Entonces, la doctora Valdés encontró las plantas, las flores en este particular, que tienen el efecto de tonificar o cuando está muy alto, hay que bajar ese canal y entonces modularlo. Y al modularlo se hace con flores como las que vamos a ver. Claro que sí, porque la sinergia de esta elaboración del canal del corazón tiene que ver con pensamientos, emociones y comportamientos de tipo exacerbado o demasiado quieto o aquietado. Entonces, si podemos pasar las fotografías, por ejemplo, esta es la chicoria. La chicoria es una planta europea que se cultivó especialmente. Es una flor que si se corta, doctor, está bien pegada al tallo. Se desarma toda. Se desarma, entonces hay que cortarla con mucho cuidado. Como está bien pegada al tallo, la asignatura o marca identificatoria significa que está dependiente de ese otro. Son las personas muy posesivas, las chicori, huachicoria se llama, muy posesivas con sus vínculos. Entonces, tienen miedo al abandono. Por supuesto, tienen baja estima porque pretenden que los demás la amen como ella no se ama a sí misma. Entonces, la esencia floral trabaja en ese equilibrio de dejar y de amar a los demás dejándolo ser. Esta es la damiana que crece en un suelo, como ve, al lado de las piedras y desértico. Es propia de Zapotitrán de Salinas. Es muy chiquitita la flor y lo que nos está indicando de tan chiquita que es que sí vale, que vale. Trabaja la estima femenina, la adoptamos en las mujeres que le quintan un seno, en cáncer de seno, para que se acepten a sí mismas. Es la aceptación. Eso es. Y este dato de que estén en las piedras. Es el tema de la frialdad. Por eso también es una especie de afrodisíaco, decimos femenino, porque cuando nosotros nos contactamos con el placer, es sinónimo de amor a nosotros mismos. Esto quiere decir, entonces, las flores, de acuerdo a la asignatura, dijiste. Sí, asignatura o marcas identificatorias, se llaman las formas. Al ver estas características, que la flor es pequeña, que estaba pegada a la piedra, todo eso está dando todas estas cualidades. Cualidades y beneficios que pueden ser de similitud, así como la homeopatía trabaja con lo similar. En este caso vemos el bol de cristal con el girasol silvestre, que trabaja en el equilibrio del ego. El girasol grandote se le cae en la cabeza por soberbio, pero el chiquitito no se destaca entre los demás. Entonces, este equilibra. Esta posición de inseguridad o demasiada seguridad en la persona. Muy bien. Después tenemos otra florecita, a ver si podemos ver, es el más gay. Este da paciencia para las personas que están como muy sobresaltadas, sobreexcitadas. Por ejemplo, hipomaníacas o maníacas. ¿Quiénes son los maníacos? Estas personas que hacen cosas muy rápido, de manera sin pensar. Mucho sirve este canal corazón en los cuadros que se llaman trastornos de bipolaridad, el trastorno bipolar, doctor. Eso es. Esta flor entonces es... La flor del maguey. Es una flor impresionante que crece 15 metros y tarda 15 años en crecer. Es una flor que aparece en los códices, como mayahuel. Hay mucha historia, mucha mitología. Mucha historia sobre el maguey. ¿Y esta que estamos viendo? Y esta es la orquídea alegría. Es una orquídea cultivada especialmente, porque la conocemos, es asiática. Y trabaja en esta escasa alegría. El corazón, cuando está contento y se ríe, está sano. Sí, exacto. Es necesario reírnos. Y nos contacta con ese niño interno que todos traemos y la carcajada puede sacar muchas de las patologías y los desequilibrios. Un buen corazón implica una buena sonrisa, ¿no? Así es, doctor. Y nosotros siempre comentamos que la gente que no está conforme, la gente insatisfecha, es la gente que no puede reír o no puede darse, digamos, esta posición de mirar la vida desde otro lugar. La alegría de vivir, ¿no? Esta es la esencia que nos otorga esta alegría de vivir. Entonces, tú vas al campo, doctora, muchos años, hablábamos de 10, 12 años. Sí, 12 años hace que empezamos el proyecto. El proyecto, te vas al campo y ahí se van descubriendo todas estas flores. Algunas se descubren y otras se realizan porque ya están tipificadas en otros sistemas. Tenemos, por ejemplo, el chile, el maguey, también estaba la vainilla. Ya estaban existiendo en el sistema de Pegasus, en el sistema California y son oriundas de aquí. Entonces, lo que hicimos es trabajar con la flor silvestre. Y muchas de ellas, sí, la bisnaga, el peyote y demás, tuvimos que hacer tipificaciones, estudios doble ciego, doctor. En este caso ahorita que comentas, el hecho de manejar las flores directamente de nuestras tierras cercanas a nosotros implica algo más positivo que utilizar las de Inglaterra, por ejemplo. Claro que sí, porque hay una hipótesis, que es una ciencia, que si nosotros tomamos algo de lo más cercano del lugar, va a estar en similitud de resonancia con nosotros. No podemos negar que también las patologías que le es propia al pueblo, no es igual el perfil mexicano al perfil inglés y al perfil de otros lugares del mundo. Ahora, al tomar las esencias, al tomar una esencia, hasta comentaba esto que son dos gotas en la mañana. Dos gotas en la mañana, dos gotas en la tarde. Dos en la noche, la tarde. Y dos en la noche, quizá. Bueno, son dos veces. Dos o tres tomas por día. Dos a tres tomas. Exactamente. ¿Esto lo determinas en relación a qué tan crónico está el problema? Exactamente. Lo que pasa es que si cuanto más de gravedad tiene o más cronificado esté en la persona, le va a costar un poquito más de trabajo cortar con ese patrón o con ese hábito o mal hábito que trae. Por ejemplo, las adicciones son propias también del canal de corazón, doctor. Mira, yo quisiera hacer un comentario al margen. Ahorita que estábamos viendo la extraordinaria toma que ahorita teníamos de las esencias y también de esta escultura. Yo quiero también comentarles, esta escultura me la regaló el doctor Federico de Tavira. Federico de Tavira, que es un psicoanalista extraordinario. Sí, lo caló. Es un psicoanalista y escultor. Lo conozco. Entonces, gracias al doctor Federico de Tavira, que pronto esperamos verlo fuerte, con mucha vitalidad, sano y sobre todo, bueno, pues, con este regalo que nos ha mandado de esta extraordinaria escultura, que nos ha acompañado durante este mes que cumplimos hoy, un mes aquí en Salud Integral. Felicidades. Bueno, vamos a ir al corte, regresamos, 52, 54, 66, 22. Este barrido emocional, no se lo pierda, se maneja en nueve meses y son estas esencias que ustedes están observando y que poco a poco la doctora nos ha ido comentando cómo se realizó esta investigación, la floriterapia tonal. Regresamos. 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 Regresamos.